¿Qué es la muerte en San Andrés Cholula? ¿Qué es lo que pensamos en San Andrés con respecto de la muerte? Me quiero ir un poquito atrás porque a veces conviene mucho relacionar la cuestión pasada con lo que está sucediendo acá en nuestra vida diaria. Recuerdo hace unos 30, 40 años, casi 40 años, que sobre mi calle se hizo el drenaje. Una parte, nada más nos hicieron un poquito el hoyo sobre el drenaje y resulta que los albañiles cuando pidieron poner el drenaje nos dijeron, ¿saben qué? Tienen que ayudarnos a rascar. Y empezamos a rascar mi papá, mi hermano y llegado el momento encontramos huesos de un enterramiento prehispánico. Así como ustedes pueden ver esos huesitos que están aquí en la Casa de la Cultura, no sé si ustedes han visto dos o tres restos óseos o en la Casa del Gobernador, nosotros encontramos también unos restos pero a una profundidad de un metro ochenta centímetros. Mi papá tuvo un poquito de culpa porque nos contaba historias de que los muertos los enterraban a veces con sus joyas, con oro, con plata, y resulta que toda la noche nos las pasamos esperando que la arena se convirtiera en oro. No sucedió, pero lo curioso fue que no solamente estaba el enterramiento, sino también estaban las vasijas, estaban las ollas, y algo que hizo mi papá después es que volvió a enterrar esos huesos en el drenaje. Los niños de los vecinos, curiosos, dos días después, desenterraron esos restos y lanzaron el chisme de que nosotros habíamos encontrado el techo. No es cierto, pero esto es un ejemplo de que en San Andrés, cualquier lugar donde tú rasques un hoyo, vas a encontrar restos óseos, número uno. Número dos, vas a encontrar también restos de las ofrendas. Y es que en el pasado, las ofrendas se hacían básicamente aquí, luego estaba el cadáver y aquí se les ponían ofrendas. Un ejemplo de esto sucede en algunos lugares de algunas regiones de acá de San Andrés, Cholula, y también pueblos circunvecinos, de que de repente cuando una persona se muere, lo visten con la túnica del santo del barrio, o a veces si no, con las ropas de un sacerdote. Número uno. Número dos, le ponen las manos así cruzadas tipo Wakanda forever, y le ponen una rosa de castilla, le ponen zapatos de manta, le cierran los ojitos, y sobre a sus pies una jarra de agua y tortillas. O a veces le ponen una mochila de palma con sus tortillas. ¿Por qué? Porque viene esa creencia de que cuando él llega al otro lado, va a atravesar un río y pues va a tener hambre y pues tiene que comer, porque el viaje es largo. Otras conferencias de otros compañeros seguramente les han platicado este asunto del Mictlán. Este asunto del Mictlán. Ahora bien, pues está la parte de la creencia católica, donde también se nos dice que el alma hace una especie como de viaje y que en ese viaje tiene que pasar por algunos lugares, lo que se conoce como purgatorio, para poder ir a lo que es el cielo o poder ir al infierno. Todo depende de su forma de actuar en la vida. Algo que me impresiona mucho de la muerte acá en San Andrés Cholula, digo, yo tengo la formación como literato y básicamente me estoy dedicando a escribir cuentos e historias sobre esto, de que aquí muere la persona y luego, luego se le tiende sobre una cama de arena y se le coloca el cadáver. La pandemia del COVID evitó este tipo de circunstancias, pero sucede eso. Otra cosa también es que se pone un moño negro para anunciar que hay un vecino muerto. Obviamente, también depende de la edad, porque puede haber un moño blanco, si fue un jovencito o si fue una persona soltera. Otra cosa que también me gusta acá de San Andrés es cuando lo van a enterrar, de repente si la persona tuvo un renombre o fue protagonista de algunos eventos acá en San Andrés, como es las festividades de mayordomía, de fiscalía, o que de repente tuvo la chance de que su casa se abriera las puertas para que llegaran algunas imágenes o algunos estandartes, no sé si ustedes lo han visto, pero aquí hay que Club Ciclista de Guadalupano, el Club Ciclista de Tepozclán, etc. Entonces, llegan los comisionados a dejar esos estandartes, esas imágenes y acá hagan de cuenta que está el féretro y atrás del féretro colocan en círculo todas las imágenes. De alguna manera, esto, imagínense, el muerto y las imágenes hacen que el cadáver se vuelva santo. ¿Por qué? Porque la gente va a estar llegando, va a estar ofreciendo su limosna, pero a la vez va a estar haciendo la persinada, se va a estar hincando y eso ya se vuelve un asunto de santificación. Al muerto, de repente, se le empieza a dar un estatus como de Dios. Espero que esto no escandalice a las personas acá de San Andrés, pero eso sucede acá. Incluso, cuando ya el muerto va a salir de su casa y se va a la iglesia, llega a todos los familiares más cercanos y piden su bendición, lo besan, le besan el rostro, le besan las manos, igual les digo como si fuera un santo. Hace un par de meses sucedió la acostada de la Virgen María y si ustedes ven, cuando se acuesta la Virgen, estamos viendo que está muerta la Virgen y toda la gente pasa a hacerle reverencia a la Virgen. Más o menos es lo que sucede así con un muerto en San Andrés Cholula. Otra cosa que se me está olvidando es que mientras están preparando las esequias y ya está preparando el muerto para llevarlo a la misa, que puede ser en la parroquia, que es de lo máximo que puede ocurrirsele a un muerto acá en San Andrés Cholula, que su misa de muerte la tenga en la parroquia, ya si no se puede, pues sería en la iglesia de su barro. Pero el detalle que me está pasando es que hay otro evento, que es hacer el hoyo donde van a enterrar al difunto. Hay personas encargadas de este asunto de hacer el hoyo. A veces, antiguamente eran los parientes, eran los nietos, los hijos, los yernos. Ahora, por ahí por las lindes del Pantilón, municipal hay un grupo que se le conoce como el Escuadrón de la Muerte. Entonces ellos por una pachita de alcohol van y pueden rascar el hoyo. Obviamente lo hacen con picardía, con burlas. O es que luego a veces se busca un albañil o se busca ahora sí las gentes serias para que hagan el hoyo. Un dato curioso también que agregar es que se les tiene que dar el alimento a esas personas que hacen el hoyo. Entonces imagínense, en medio del dolor de los dolientes, válgame la redundancia, pues tienen que ir con una bolsa, con el mole, aguado casi siempre, o los frijoles, las rajas o el arroz y las tortillas. Y todavía se les tiene que dar a los rascadores del hoyo su trago, si no ponen sus carotas. Si ustedes se dan cuenta de esto, pues básicamente es también un ritual. Y hay gente dedicada a hacer los hoyos y forma parte de su fiesta. ¿Por qué? Porque cuando entierran al muerto saben que tienen que ir a la casa del muertito, pues porque va a seguir una pachanga, digamos. Aquí ya se ve este asunto de enterrar a un muerto como si fuera una fiesta. y no se sorprendan porque es así. Ya tenemos el muerto ahí en el pan, en la iglesia o en la parroquia, ya se le hace la misa. Me resulta curioso el asunto este de la santificación del muerto, porque ven que le echan el agua bendita y esto de que polvo eres y polvo volverás. Y de repente entra en mí una pequeña contradicción. Si eres polvo o si ya estás en el seno de Dios, ¿por qué entonces se te involucra con otros mitos? Por ejemplo, de que tú vas a estar errando y que se te tienen que hacer misas y misas y misas para que tu alma tenga purificación. Son cosas que tiene mucho la iglesia católica, pero creo que esto permite que al muerto se le recuerde. ¿Por qué? Porque al muerto se le va a estar recordando un día cada mes hasta que se cumplan doce. Y llegado al año se le tiene que poner otra cruz sobre su tumba pues para recordarlo. Según la norma de la iglesia católica tiene que haber tres cruces, una por primer año, segundo año y tercer año. En algunas comunidades como San Andrés se le pone cruz al año, lo que se conoce el cabo de año y luego a los siete años. Sacamos al muerto de la parroquia de San Andrés y lo llevamos al panteón. Sobre todo si el muerto es acá originario, nativo de la cabecera, lo llevamos al panteón. Hay quienes lo llevan con mariachis, a veces con banda, se van regando flores. Hay quienes últimamente ya hasta llevan el retrato del muertito. Primero va el retrato y luego ya va el féretro y al final la gente. También eso me parece algo novedoso, propio de la globalización porque antiguamente no iba el retrato del muertito, ahora ya se hace. Se va al panteón, se le mete todavía una capilla, imagínense, ya tuvo rezos acá, tuvo rezos en su casa y todavía se le mete una capilla y en esa capilla todavía se le reza, todavía se le vuelve a besar otra vez, se le chilla, lo llevamos al hoyo y pues ahí entra otro asunto de clamor y dolor. ¿Por qué? Y aquí ya me gusta mucho la cuestión literaria porque finalmente ese lugar, lo que es el hoyo, nos está diciendo que ahí llega al límite de la vida, ahí llega al límite de todo. Ahí te quedas, decía Jaime Sabines en su poema este de qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos, de echarlos a la tierra. Palada tras palada, chillar. Si no querías que se fuera, pues déjalo ahí en tu casita, déjalo acá y que se seque, decía ese poema. Viene un ritmo de dolor, sabemos que ya el muerto ahí se va a quedar. Algo que provocó mucho la pandemia y que ha provocado mucho todo este asunto de que San Andrés esté llenando de gente es que antiguamente, hace unos 20 años, las personas las enterraban a dos metros de profundo. Ahora ya las meten hasta 5 metros. ¿Por qué? No porque quieren que se salgan, sino porque la pandemia, que ya no haya tanta tierra para enterrar a los muertos, está obligando de que si se muere uno próximo, pues quede encima, quede encima, quede encima. Ahora las tumbas ya son tumbas sardinas básicamente. Ya enterramos a nuestro muertito, ya se le ponen sus flores y aquí viene lo interesante. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que están los rascadores, los que sacaron la tierra para hacer el hoyo? Pues ya están algo puetes, ya están algo tomados. Entonces viene el rollo de que pues algunos echan trago encima de la tumba. ¿Sí? De verdad, pueden hacer una visita el día de un enterramiento en San Andrés y básicamente hay una borrachera el día que se está enterrando la persona. La borrachera no termina solamente en el panteón, sino que se puede ir a la casa del difunto y ahí está la borrachera. ¿Sí? Hay gente que termina diciendo oye, pues que les dio gusto que se haya muerto su pariente, lo hayan enterrado. Yo creo que no es justo. O puede ser que sí, en el sentido de que la muerte te quita de muchas cosas, te quita de sufrimiento, te quita de pinas, te quita de disgustos, te quita de hasta personas malagradecidas. Eso te quita la muerte. Pero también la muerte te dice ya no te voy a ver, ya no voy a estar acá. Y ahora tienes la obligación tú que me estás sobreviviendo a recordar. Y en lo personal yo creo que eso es lo más interesante aquí en San Andrés y creo que es lo que da origen no solamente esa serie de doce misas que se dan durante un año por el muertito y su alma. Sino este asunto de recordarlo. Cada misa, imagínense si ese muertito tuvo diez hijos, va a haber una misa con cada uno de esos diez hijos. Entonces, es un reencuentro entre hijos, madre e hijo, si es que quedó viuda la señora o el señor fue el que enterró a la señora. Hay un reencuentro entre hijos y padres, todavía el padre sobreviviente hay un reencuentro, toman, comen y lo hacen en memoria de ese pariente muerto. ¿Para qué? Para que cuando se cierra el ciclo se recuerde a esa persona como si ahorita lo hubieran enterrado, ahorita estuviera, mejor dicho, muriéndose, estuviera puesto fresco su cadáver y ¡pum! Hay que volverlo a enterrar. Eso es lo mágico de cabo de año y esta misma situación se repite a los siete años. Obviamente, si ya no está el papá, el viudo, el papá viudo, la mamá viuda, esto lo hacen los hijos, pero siempre como un recordatorio de que ellos existieron y como me dice mi mamá, mi mamá se llama Refugio Clachi, cuando yo voy a visitar la tumba de mi papá, mi papá tiene 22 años de muerto, me dice que hay que preservar este lugar, a veces ya no, le digo a mi mamá, yo creo que de mi papá ya no existe nada, ya son 22 años, ¿qué va a quedar si un día rascamos esa tumba? Pero, ella sabe que el día que ella muera pues va a tocarle esa tumba, si yo un día muero me va a tocar esa tumba, es un lugar que a todos nos toca, de la muerte no tenemos por qué escabullirnos, ni por qué decir somos exentos, la muerte forma parte de nosotros, viene con nosotros, nada más imagínense, dos millones de espermatozoides, solo uno llegó a vivir y eso somos, tú que me estás viendo en el video, yo que te estoy hablando, todos los que van a ver este video, y todavía la muerte siguió cuando nacemos, podía haber tenido eclancia o preeclancia a nuestra madre y ahí quedamos, o haber caído con nuestros juguetes, o haber tropezado cuando íbamos a la escuela o habernos hecho boni en algún compañero, o sea, la muerte ha estado muy metida con nosotros, qué bueno que hay gente que sobrevive a los 70, a los 80, a los 100 años, eso lo hace interesante, pero hay gente que dice que a los 80 años ya es un sufrimiento vivir, no hace mucho me tomé una foto rodeado de una ofrenda y la puse en mi Facebook, que si un día yo me muero me pongan esa foto en mi ofrenda, ¿sí? porque lo más interesante que puede suceder a una persona no es que muera viejo, sino que muera joven, y también es una tragedia que una persona muera joven, ¿por qué? porque siempre nos va a quedar la pregunta, ¿qué cosa nos podía dar? en cambio de un viejo tenemos que darle agradecimiento porque él nos brindó muchas cosas, espero les haya gustado mi vida.